Bueno, en primer lugar, tomar contacto, por supuesto, con quien preside esta provincia del Chaco en distintos temas que normalmente nos convocan, como son, en este caso, la nueva reunión del Psicosur, interiorizar las actividades que se realizan en un foro que nosotros hemos implementado que se llama Universidad de Empresa, y el tercero más importante, ¿no es cierto?, que trajimos la documentación, es tratar de reactivar una sesión que hizo la provincia del Chaco, el gobierno de la provincia del Chaco, en el año 78, de dos parcelas de terreno, que es cierto que totalizan en total 2.566 hectáreas, que están ubicadas en Almirante Brown, muy próximos a Castelli. Bueno, lo que pretendemos allí, de alguna forma, es realmente ratificar ese convenio, que sea efectivo como para que nosotros podamos escriturar a nombre de la universidad, por supuesto, dicho terreno, y tratar de implementar un centro experimental, que es para lo que me acompaña acá el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador ante este pedido? Bueno, fue muy efectiva, muy positiva, ¿no es cierto?, o sea, mañana nosotros estaríamos elevando un nuevo proyecto con etapas de implementación y así secuencialmente vamos a ir siguiendo todas las etapas.